... Tiene la palabra la diputada Marcela Pasos. Gracias, Presidente. Presidente, hoy no hay un solo distrito de este país que no esté hablando con profunda preocupación el tema del incremento de las tarifas. Y es por eso que el oficialismo hoy está sentado acá. Está sentado acá por la presión pública, está sentado acá por la presión que también le genera las fuerzas de la oposición que los obligamos a venir y a debatir en este recinto. Y de paso, también aprovechan para votarnos todos los proyectos en contra, incluso los que pertenecen al oficialismo. Pero también es verdad que estamos acá porque este tema ha cobrado un nivel de urgencia tal que lamentablemente, señor Presidente, estamos llegando tarde. Hoy, lamentablemente, las pymes ven cómo las tarifas se les han triplicado en dólares y las han puesto en una situación de riesgo de cierre por falta de competitividad. frente a un mercado externo muy agresivo, frente a un consumo interno que está cada vez más degradado, todo producto de las políticas que este gobierno ha ido llegando adelante. Y que provocan que hoy ocurra lo que está pasando acá afuera, que lo veo con profunda tristeza. Y mire, no sé qué es lo que me genera más tristeza. Si ver a los panaderos que han venido en señal de protesta a regalar el pan porque no soportan las tarifas de luz y gas en sus panaderías, o ver cómo desde la madrugada hay gente que está haciendo fila para recibir medio kilo de pan gratis. Son las dos caras de la misma moneda, lamentablemente. Hemos llegado a una situación extrema. Y permítame decir que hemos llegado también a esta situación porque el oficialismo no prestó atención a nuestras advertencias. Evidentemente, el presidente Macri no leyó la carta que le envió Sergio Massa en julio del 2016. O no la leyó o la tiró al tacho. Como siguen tirando al tacho la dignidad de miles de argentinos al permitir a través de sus organismos de control que empresas, por ejemplo, como Edenor avancen con este tema de la luz prepaga, luz prepaga en un servicio público. Yo me pregunto, señor presidente, ¿hasta cuándo van a seguir denigrando al pueblo trabajador argentino y a los más humildes con sus acciones e inacciones? Para colmo, nos encontramos con que con una soberbia inexplicable nos echan en cara sus boletas de luz de 1.000 o 1.500 pesos, diciéndonos que eso es poca plata. ¿Será poca plata para ustedes o para el círculo reducido con el cual se relacionan? No es poco para un docente de Santiago del Estero, cuyo sueldo básico es de 5.000 pesos y están recibiendo boletas de luz de 4 o 5.000 pesos. ¿Cómo aguanta un docente en Santiago del Estero? No es poca plata para un empleado municipal del interior de mi provincia, a los cuales hoy les están cortando las horas extras porque el ajuste también lo han hecho llegar a los municipios. Ni que hablar de las pymes o los comercios del interior. Vayan a contarles que es poca plata a la panadería de mi pueblo, una panadería familiar, tercera generación de trabajadores, orgullo de la localidad porque vende las mejores tortitas negras del país y eso ha sido reconocido con honores en distintos ámbitos y lo digo con orgullo. Vayanle a contarles cómo hacen porque la última boleta de luz que recibieron vino multiplicada por 6 y lo mismo le pasó con las boletas de gas. Yo les pido entonces por favor que reflexionen. Yo les pido entonces por favor que tomen nota de que esta situación es insoportable, que reconozcan la realidad y con la sensibilidad social que el tema merita se sienten a discutir seriamente para encontrar una solución a este gran flagelo que están viviendo todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias señora diputada.